No, de verdad. Es como, es como. Es como. Le digo a Pepe es mi amigo. Y a Nito y él si que me digan. Ejijo yo voy a ir a. Ok, amigo. 10 millones. Aquí no mames, güey. Eso me diste tú. 500 dólares y este y el. Y 2000 fiches celulares. O sea, cita madre, no mames, güey. O sea, no parles nada. o sea, pero nunca dan no, luego van a pedir ah no, pero que el monopolo que el monopolo es la fugida de perros pero bien porque aparte lo fui a ver lo fui a ver y tenía y estaba hablando con el checo tenía un caso llévate mi café, Gabo, por favor gracias ¿se lo dejo, se lo dejo? no, mi amigo, gracias entonces, ¿viste esto? ¿en la médica? Fernanda Valles los de Jinsa Álvarez Fernández Chile, una madre pero bueno, yo no puedo porque yo no voy a ver antes No nos acogemos a los empresarios Con una reforma verga O sea, para que se caigan Apretarlos, se van a cagar Mira, yo ahorita me dijo No, le dije, él ha cumplido Que meta el bote al pan No, se meta con nosotros El 7, puta, no estamos tomando un café con él Muy bien, me dijo Dije, nada más tengo interés en una cosa La reforma fiscal No, dice, esa es la que quiere meterte O sea, mi chichero Esos hijos de su puta madre Es la primera que trae No, además Pues la presentó él No, no, para La minera, güey Yo tengo la minera Yo la hice Está parada Se va a ir a llorar desde el grupo médico Y el link Y la Rambosabalda Todos los cabrones Nos van a mamar la mierda La minera La minera No, para La minera Paso No, para La minera